Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a una transmisión más del programa Volver a la Esencia. Soy Erika Torres, sanadora espiritual y medio-mangelical y les doy la más calurosa bienvenida, como siempre. Me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Los invito a que compartan el link con la transmisión en vivo ahí en su Facebook y también a los que están por Mundo Holístico con K.com, que puedan compartir el link con muchísimas personas, ya que hoy vamos a tratar un tema en especial sumamente importante para toda la sociedad, para todas las familias. Así que los invito a que compartan, sean canales de luz, nunca sabemos cómo a través de nosotros puede llegar información de calidad y de valor para alguien que la necesite o que si no la necesita en ese momento puede también compartirla con alguien más hasta que llegue a muchísimas personas para poder tener conocimiento, información del tema que vamos a hablar hoy. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook en la página Erika Torres, sanador espiritual y medio-mangelical. También, si quieres saber sobre los cursos y talleres que se comparten durante todo el año, puedes checar eso y muchísimo más por medio de la página www.erikasanadorespiritual.com. También, videos, transmisiones en vivo los martes y los jueves a las 9 y media de la noche, puedes encontrarlos suscribiéndote al canal Erika Sanador Espiritual por YouTube para que no te los pierdas. Activa las notificaciones y así YouTube te avisa cuando estoy en vivo o cuando se acaba de subir algún video. Veo todos ellos aportando algo, aportando luz, amor, paz, muchísimos mensajes para todos los que están abiertos y dispuestos a recibirlos. También me puedes encontrar por Instagram como erikatorres2211. Así que ya sabes, no hay pretexto, me puedes encontrar por muchísimos lugares y así poder ser parte de todo esto, que primordialmente es para volver a la esencia, a volver a esa paz interior, a fluir por la vida de una manera mucho más armoniosa, mucho más amorosa. Que de eso, de eso se trata, de que podamos tener una calidad de vida muchísimo más elevada. Pero ¿qué pasa? Que solamente nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. No estar esperando que alguien más venga a darnos calidad de vida, sino nosotros procurarnos el poder crear o co-crear una vida totalmente disfrutable, en armonía, en paz y en amor. Bueno, los invito también a que sigan la página de Mundo Holístico con K por Facebook, para que se enteren de todo el contenido que hay ahí, que es de muchísimo valor para absolutamente todos. Bueno, hoy tocamos un tema súper especial. Ustedes ya saben, por supuesto, que todo lo que trato de aportar a los demás viene desde el amor, desde la luz, desde la paz, todo con la intención de regresar, de reconectar con nuestro interior, con nuestro más auténtico y puro ser, que es nuestra esencia. Hay una gran, gran diversidad de temas, de herramientas, de recursos, por medio de los cuales podemos hacer esto, entrar en conciencia de nosotros mismos y entonces así poder manifestarnos, expresarnos, vivir de una mucho, mucho mejor manera. El tema de hoy también tiene que ver con eso, principalmente si nosotros como adultos, los que ya somos adultos, hacemos mucho más conciencia de nuestro propio valor, de lo que es el autorrespeto, del creer en nosotros mismos, de tener confianza y todo, todo, todo eso que tiene que ver con autoestima y con la conciencia de uno mismo, podemos pasárselo a gente más joven, a adolescentes, a niños. Tenemos que empezar por nosotros como adultos. Yo no puedo pedirle a un niño o a un adolescente que sea auténtico, que se ame, que se respete, si yo no doy el ejemplo. Mis palabras las van a escuchar, sin embargo, mis actos es lo que más van a seguir. Entonces, tiene que ver con el ponernos atención, el tomarnos en cuenta, el amarnos, el respetarnos, valorarnos, porque cuando llegamos a ese vínculo con nosotros, es muy difícil que alguien de fuera pueda venir a violentar, a abusar, a generar discordia en mí. ¿Por qué? Porque estoy en contacto conmigo mismo, porque me valoro, porque me amo, porque me respeto y entonces puedo poner límites amorosos y entonces puedo detectar alguna señal de abuso, de cualquier tipo de abuso que estemos hablando y entonces puedo hacer algo al respecto. Si yo como adulto no hago esto, por lo tanto va a ser muy difícil que yo enseñe a un niño o a un adolescente a que lo haga. Es sumamente difícil y por lo tanto ahí es donde puede haber cierto riesgo, cierta oportunidad de que otro tipo de cosas que no son amorosas, que no son amorosas puedan llegar a manifestarse. Todo, absolutamente todo, mis vidas, tiene que ver con volver a la esencia. Absolutamente todo. Porque como ya se los dije, cuando estamos conectados y conscientes con nuestro ser, entonces difícilmente hay probabilidad de que venga alguien más a traspasar ese límite o hacernos creer o sentir o pensar que no valemos o que nuestra vida no tiene caso o a poder abusar de nosotros, a manipularnos. Hay mucho tipo de abuso y violencia. Algunos son activos, otros son pasivos. Hay que tener ojo para todo esto. Hay temas, ahorita estaba hablando con mi invitada que en un minutito se las voy a presentar, de que hay temas que es muy importante sacarlos a la luz, ponerlos sobre la mesa entre las familias. Hay cosas, hay asuntos que a veces, por lo fuertes que son, preferimos no verlos, preferimos silenciarlos, preferimos mantenerlos en lo oscuro, en lo oculto, porque pensamos que así de alguna manera el no ser visto va a desaparecer. En muchos casos no es así, no es así. Hay temas que necesitan foro, hay temas que todo mundo necesita escuchar y saber, precisamente para prevenir y para poder detectar cualquier situación que esté dando alguna señal de que algún tipo de violencia o abuso se está llevando a cabo. Entonces, por eso, hoy me da muchísimo, muchísimo gusto presentar a Carolina, porque ella viene a hablarnos con toda su experiencia que tiene sobre la prevención, la detección sobre el abuso sexual. Ella, déjenles cuento, tomen nota. Ella es Carolina López, psicóloga, educadora sexual. Tiene especialidad en guiar a los jóvenes y a los niños con este tema de la violencia sexual. Tiene más de 15 años de experiencia viviendo día a día con este tema, ayudando a las familias, ayudando a diferentes personas para que esto cada vez se dé menos. Para ellos se necesita darle luz al tema, para ellos se necesita hablar. Y ella es de las personas que están totalmente entregadas a esto. Ella es presidenta de la Fundación Cendes, que se especializa precisamente en eso, en ayudar a las familias a prevenir, a detectar y a evitar la violencia sexual en niños y en adolescentes. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ella tiene 25 años, 25 años de experiencia en actuación, en danza, de cuentacuentos, y entonces pudo conjuntar su pasión, su vocación, su profesión, pudo reunir todos esos elementos y la llevó a escribir, a dirigir y a producir la puesta en escena corazonada, que precisamente habla sobre este tema de una manera muy linda, de una manera muy creativa, muy entretenida, en donde pueden ustedes, si son padres de familia, ir con sus hijos, ver esta puesta en escena y hacer mucho más conciencia de este tema que tanto lo necesita. Entonces, aquí tenemos a un experto en el tema, viene a compartirnos toda su experiencia, toda su sabiduría, hablarnos mucho más sobre sendes y sobre corazonada. Así que, por favor, comparte. Comparte la transmisión en vivo, comparte el link, déjales saber a otras personas que Carolina López está aquí y que nos va a hablar de este tema que es sumamente importante. Bienvenida, Carolina. Eso. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Siéntate, por favor. Gracias, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Erika. Un placer, de verdad, de estar aquí. Me da mucho gusto. Estoy fascinada. Precisamente, como les decía que tú y yo comentábamos unos minutitos hace rato antes de entrar al aire, que es sumamente importante darle luz a este tipo de temas que asustan, que dan miedo, no nos encantan. ¿Por qué? Porque si le pongo atención, pues ya lo hago real. Entonces, como que tratamos de evitar estos temas. Sin embargo, es sumamente importante darle voz y darle luz precisamente para disminuir y, idealmente, que llegara a desaparecer todo esto, ¿cierto? Así es, Erika. El tema del abuso sexual infantil es un tema completamente silenciado. Nadie quiere hablar del tema, se le tiene miedo, es si sucede en casa, es guarden silencio, que nadie hable. Y es todo lo contrario, ¿sabes? Es darle luz al tema, porque de otra manera no vamos a poder proteger a nuestros niños. Y son ellos los que están siendo vulnerables, son ellos los que están siendo violentados, pues, por los adultos. Entonces, es importante ponerlo en la mesa. Es importante, como tú dices, darle luz a este tema por mucho trabajo que nos cueste. Si saben qué, el trabajo que nos cuesta, al final de cuentas, son todas nuestras creencias, son todos nuestros tabús, nuestros miedos. Es todo aquello que no nos permite ir más allá, porque como no lo conocemos, nos da mucho miedo. Una vez que lo conocemos, que ubicamos, que sabemos cómo prevenir, pues, es una manera en la que vamos a poder ayudar. Claro. Ayudar a nuestros niños. Claro, exactamente, es sumamente importante. Dime, Caro, ¿cómo tú llegas hasta aquí? Ay, tuvieron que pasar muchas cosas. Yo estoy de psicología y, bueno, más bien vengo de una familia, para empezar, de artistas. En casa hay bailarines, hay actores, hay escritores, hay pintores, escultores, violinistas. Bueno, así de todo, súper artística la familia, qué maravilla. Sí, y bueno, yo he sido bailarina desde los cinco años de edad. Toda mi vida, toda mi vida he estado en el medio artístico y sobre todo en la danza y en la actuación. Y es a partir de ahí que, bueno, yo aprendo que a través del arte y a través de esta sensibilidad y a través de mover las emociones, pueden surgir magia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pueden surgir muchas cosas, el aprendizaje se da mucho más tangible, más, este, queda mucho más guardado. Mira, bueno, me voy a desviar un poquito. No, mejor no me desvío. No, 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 tú di lo que quieras, este es tu foro, tú puedes decir lo que quieras. No importa, me vayas de un lado a otro, solo importa, le van a entender, estoy segura. Bueno, no, a partir de ahí, a partir de crecer de estas actividades artísticas, después empiezo a ubicar que, bueno, mi carrera es la psicología, mi carrera es entender el comportamiento humano, entender las emociones y todas estas situaciones. Entonces me voy de ese lado. Después sabía que quería ubicarme más en la prevención de la violencia de género, era más mi temática, por lo tanto me meto a estudiar educación sexual, me meto a prepararme en esta área, pero desde antes, al estar en el medio artístico, trabajando con niños y adolescentes, bueno, me encanta. La verdad es que para mí los niños, sobre todo los niños, pues es una manera tan libre que todo te pueden entender, que todo puedes reflejar en ellos para hacer un aprendizaje, vaya, en todos los aspectos. Y estarás de acuerdo conmigo que de manera muy sencilla, es muy simple, no es complicado, no es intrincado, no es complejo. Tratar con niños y que un niño te entienda, algo es sumamente simple. Fluido. Fluido. Exactamente. Es simple, es hermoso. Entonces por ahí, yo fui maestra de danza muchos años, y bueno, para mí era divertidísimo, de verdad, yo estaba muy pequeña y aún así daba clases y metí espectáculos dentro de las escuelas y hacíamos, bueno, mil cosas. Y era tan lindo trabajar con ellos que yo sabía que también era una manera de quererme dedicar. Entonces, he estudiado la carrera, me meto a trabajar el área de sexualidad, como enfocándome un poco a la prevención de la violencia de género. Sin embargo, ya estando ahí, sabía que eran los niños a los que hay que educar primero, porque sí puedes llevar la violencia, la prevención de la violencia de género, pero hacerlo con un adulto ya está difícil, ¿no? Hay que empezar con los niños en todas estas áreas de la prevención. Claro. Es por eso que empiezo yo a ubicar esto y me adapto para hacer programas de sexualidad para niños y adolescentes. Empiezo a trabajar con ellos y me doy cuenta, dentro de este programa yo tengo el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Lo hacía a través de capacitar a adultos, tanto a maestros como a padres de familia y a los niños. Y a los niños los trabajaba en aula, ¿no? Sí, de una manera dinámica y demás, pero, Erika, me doy cuenta que a los 15 días, de verdad, a los niños, no recordaba nada de lo que les había enseñado. ¡Guau! Porque yo lo que entiendo es que no lo recuerdan porque, primero, es un tema difícil de abordar, segundo, los papás no lo abordan, este, no había como esa retroalimentación con ellos, y tercero, yo quería que lo entendieran, que lo reflexionaran, y entonces me di cuenta que no iba por ahí. Tenía que hacer una herramienta, algo que yo decía, tiene que quedárseles estas herramientas de prevención. Más adelante, después de estudiar sexualidad, me especializo en prevención de la violencia de género con la especialidad en la prevención de la violencia sexual. Es ahí que, bueno, ya entra toda la sensibilidad del mundo, me doy cuenta de la problemática que tenemos tan real, de las estadísticas tan fuertes que tenemos y la violencia que se está generando en los niños. Entonces, juntando todo esto que te estoy diciendo, llegó a la conclusión de que había que hacer una herramienta para los niños donde no se les olvidara, ¿no? Sí, exactamente. Algo que les sintieran. Exactamente, era lo que te iba a decir, tú tan sensible, tan artística, sabes perfectamente bien que lo que entra por las emociones difícilmente se va. Entonces, era como una manera, me imagino yo, que era como una manera de que no les entrara por la mente, sino les entrara por sus emociones. Así como lo estás diciendo. Así, así se iba a quedar, ¿no? Sí, entonces, bueno, decidí conjuntar, pues, mi profesión, mi vocación. Tu vocación. Ajá. Y mi pasión. Y tu pasión. No, bueno, vean nada más qué joya y ojalá todos pudiéramos hacer eso, conjuntar profesión, vocación y pasión. Vean cuáles son los resultados. Venga, cuéntanos, cuéntanos. Es a partir de ahí, entonces, que empiezo a escribir y a crear una obra artística, donde a través de la danza, del teatro, del piano, de la música, del canto, poder llevar herramientas de prevención a los niños. De tal manera que no se les olvidara en 15 días, sino que pudiera perdurar mucho más y que ellos llevaran estas herramientas para poder prevenir, para poder detectar cuándo están en una situación de riesgo, poder detectar qué caricia les está provocando incomodidad. Nada más a partir de ahí, ¿no? Y poder hablar, que es difícil poder hablar en el tema del abuso sexual infantil porque un niño es silenciado. Es entonces que escribo la obra y la empiezo a llevar a cabo con estas herramientas para ponerlo pues en esto, sobre la base de un escenario con artistas que fui además preparando y sensibilizando en el tema, que era importante, porque es un tema difícil. Ajá, sí. Y resultó muy fácil. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Esa es una buena noticia. Resultó muy fácil, Lerica. ¡Qué bueno! Mira, en nueve meses parece mucho, pero la verdad es que no teníamos ni siquiera recursos para hacerlo, o sea, no teníamos recursos monetarios, ni materiales, ni artísticos. Era apenas empezar a ubicar, pero en nueve meses nació Corazonada, literal, fue un bebé, ¿no? Fue una gestación. Exacto, una gestación. De hecho, el 22 de septiembre cumplimos tres años con Corazonada. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí, 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 parece que ya fue mucho tiempo porque se han hecho tantas cosas y tantas cosas tan lindas. ¿Qué ha salido a partir de Corazonada? ¿Cómo se ha podido ayudar? ¿Cómo se ha llegado? ¿Cómo tú has podido observar que efectivamente esto le llegó más, tanto niños como adultos, en comparación con lo que hacías antes? ¿Qué has visto que ha salido de Corazonada? Mira que tuvimos que hacer un estudio, porque dije, ah, bueno, esto suena muy bonito, pero hay que ver si efectivamente a los niños se les está quedando estas herramientas. Hicimos un estudio donde las personas que habían acudido a vernos a un año de distancia, si todavía sus hijos recordaban, si les preguntaban, y si a ellos se les había hecho más sencillo poder llevar el tema a la mesa de sus casas. Bueno, pues más del 90% de los niños recordaban en Corazonada. Me pongo chinita, literal. Ella sí puede verlo. Me pongo chinita, estoy toda chinita. Qué impresión. Qué bella manera de poder llegar y de tocar un tema tan delicado y poderlo llevar hasta los corazones y hasta el interior de las personas. Cuéntame más. Sí, porque Corazonada es una obra muy artística, muy sensible y muy divertida. O sea, por mucho que podemos tener el miedo al tema, realmente los niños salen, bueno, los escuchas carcajearse, los escuchas cantar, los escuchas gritar. La obra está hecha de tal manera que un corazón y una hada, juntos son Corazonada. Ellos están todo el tiempo interviniendo con los chicos. La obra la entienden desde niños desde tres años, imagínate, ¿no? Desde tres años. Hemos tenido escuelas donde tenemos niños de kinder, de tres a cinco años. Bueno, los niños participan increíblemente. ¿Qué es lo que hacemos? Se va desarrollando la escena de tal manera que vamos emocionando a los niños. Y en eso, Corazonada, llegan, ¿no? Y detienen la escena, la congelan. ¿Para qué? Para entonces meter la reflexión a los niños. Y entonces se fijaron lo que está sucediendo, vieron que Rosita, que es la protagonista de una niña, está haciendo esto y esto. Entonces los niños, sí, porque el malo, porque el niño, porque la verdad, que le diga a su mamá, bueno, ¿no? ¡Ay, qué maravilloso! Es hermoso. Entonces Corazonada es lo que hacen. Son, digamos, que esta parte reflexiva para que no solo quede la emoción, sino se pueda quedar en la mente de los niños. Y entonces van deteniendo la obra, van haciendo que los niños participen porque es interactiva completamente, los dejan ahí y regresa Corazonada a sus lugares para que la obra continúe y vuelvan otra vez a generar emociones. La obra les va generando desde la risa, el llanto. Hay niños que los ves llorando, ¿no? Porque están, es que está el malo y ¿qué le va a pasar? Pero también la alegría, mucha risa y mucho canto. Se siente mucha vida realmente dentro de cada una de las obras. Es en los adultos, fíjate, es en los adultos que la viven y cómo se emocionan los adultos. Pero bueno, tú ves en el escenario y ves a los papás así, ¿no? Llorando. Llore y llore más ellos de lo que se va generando. Y déjenme platicarles, pero después de que yo hice la obra, la dirigí, la monté y todo. Todo. El día que se estrena lo hicimos a puerta cerrada para adultos. Invitamos, bueno, a instituciones que se encargan del tema, invitamos a prensa, invitamos a DIF, a UNICEF, a organismos que la conocieran. Y a puerta cerrada todavía sin niños. Entonces, teníamos ahí a nuestra madrina de inicio y a nuestros invitados especiales y todo. Y yo presento y voy y me siento, ¿no? En la, como el público. Yo dije, Dios, pues que salga ya, ¿no? Que salga lo que tenga que salir. Y no me voy a poner como directora, me voy a poner como público. Era la primera vez que se exponía, ¿no? Este, corazón, nada. Bueno, yo te estaba llorando y yo decía, Dios, o sea, ¿cómo estoy llorando ahorita viendo la obra? Y con tantas emociones, pues, de lo que la obra te va generando. Porque es una obra fuerte, o sea, es para niños, pero obviamente la temática, pues, no es sencilla. ¿No? Entonces, te va generando todas estas emociones y yo decía, ah, 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 yo, ay, Dios, o sea, yo llorando viendo mi obra. ¡Qué maravilla! Pues sí, se vale, se vale, es tu obra. Y además que aparte del contenido, tú sabes desde dónde la creaste. Porque en momentos tú estabas pasando cuando escribías cierto párrafo, o sea, tú eres la creadora de eso. Entonces, por supuesto que te conmueves y que te emocionas y que todo, o sea, impresionante, pues, ¿cómo no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pero era sorprendente para mí estar sintiendo además en ese momento esas emociones. Claro. Entonces, es una obra, la han escrito, fíjate, porque nosotros ponemos siempre a finalizar la obra, que nos digan sus comentarios y le cambiarían algo y si creen que esto dará herramientas reales a sus hijos. Y una de las cosas que nos han escrito muchas bellezas, la verdad, pero la que más me ha gustado y que han sido más de una vez las que nos han dicho, es un tema tan monstruoso llevado de una manera tan hermosa, ¿no? Que así lo define el público, pues. Y me encanta esa definición, porque en realidad, Corazonada no es para que olvides el tema que estamos hablando tan importante y urgente de trabajar, sino es para que lo vivas de una manera que no te dé miedo y que sepas que es importante, te sensibilice, que tú salgas de ahí sensible y digas, tengo que, como adulto y como papá, ponerme las pilas en esto y dar herramientas de prevención, continuar con esas herramientas. Y si eres niño, saber que existen maneras en las que te puedes proteger, en las que te puedes cuidar, en la que si algo sucede que no te late, tienes protectores, no solo mamá o papá, sino puedes tener otros protectores y ahí te explicamos cómo, cómo elijas esos protectores. Ahí te explicamos que sepas la diferencia entre tocar y acariciar, que no es lo mismo. Te explicamos que sepas la diferencia entre jugar y entre el regalo y el soborno, entre el juego y el abuso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te va explicando estas situaciones de tal manera que lo vas viviendo y que para la familia llega a ser de una manera tan sencilla para hacer un enlace de comunicación entre padres e hijos en la temática, ¿no? Mira, cuando damos la conferencia, esto lo trabajamos corazonada, tú puedes ir al teatro y verla y vas a aprender muchísimo. Si estás en una escuela y podemos acudir a tu escuela, capacitamos a toda la escuela, capacitamos a los maestros y a los administrativos y a los... ¡Qué verdad! ¡Cuánto trabajo! Todo. ¡Wow! Sí. Capacitamos a los padres de familia para que también saliendo de corazonada sepan hacer ese enlace de comunicación con sus hijos. Exactamente. Eso, qué bueno que lo menciona, Caro, porque hay veces que dices, bueno, ok, voy a ver la obra, me mueve todas las emociones, se me queda en la mente, empiezo a darme cuenta de muchas cosas, sin embargo, al salir de ahí, ¿ahora qué hago? O nada más así de, mijito, ¿te gustó la obra? ¡Qué linda, verdad! ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Vamos por un chicharrón! O sea, el seguimiento, o sea, la verdad, hay que tomar mucho en cuenta que no nada más es una obra de teatro y ya, no es nada más despertar conciencia, sino aquí a través de esto se les dice el cómo darle seguimiento, el cómo seguir en eso, el que no se olvide y pues sobre todo compartirlo con otras personas. Insisto, mis vidas, por favor, compartan, compartan, porque lo que está regalándonos aquí, Caro, es una verdadera joya para evitar algo como te dicen, algo tan monstruoso de una manera hermosa. Sí, 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 efectivamente así es. Cuando la gente va a ver corazonada, nosotros decimos al final que es importante que ellos continúen la prevención y siempre dejamos nuestros datos y demás para cualquier situación que pudiera haber o pudiera ocasionar o abrirse dentro de la obra. Siempre hay un especialista en la obra, durante la obra siempre hay un especialista para que pueda contener o pueda, lo que pudiera suceder, ¿no? Si nos ha tocado que pequeños han hablado, estando viendo la obra, donde dicen, eso me pasó a mí, ¿no? Eso me lo hace estas personas. Entonces, imagínate la mamá en el momento que ni por aquí le podía llegar. Lo que nosotros decimos allá a las familias es, lo más difícil ya pasó. O sea, aunque tú creas que ahorita se te viene el mundo encima, lo más difícil ya pasó. Porque el hecho de que tu pequeño haya hablado y haya dicho lo que le está sucediendo y puedas cortar ahorita, el abuso de verdad es un regalo. Claro, y es un gran paso porque es, yo lo que les comento a todas las personas que me acompañan en este camino es que para poder sanar, resolver, solucionar cualquier tema que tenemos en nosotros mismos, primero tiene que ser visto. Porque tú no vas a arreglar algo que no sabes que existe, ¿verdad? O sea, no tienes idea, entonces no hay manera. Primero tiene que ser visto. Y al ser visto tiene que ser reconocido y aceptado. Y ahí, entonces tú ya puedes hacer algo al respecto. Y que de esta manera, a través de Corazonada, los niños o los adolescentes digan, ah, como que ya me estoy viendo reflejado ahí, gran paso, porque entonces ya se puede hacer algo al respecto. Ya no está oculto. Claro, claro. Y volvemos al inicio, el hecho de que haya luz en el tema. Por eso, y a partir de ahí lo que hacemos nosotros es contener, dar contención a la familia, ubicar cuáles son sus herramientas, sus fortalezas, en qué situación se encuentra la familia para abordar esta temática. Porque la temática del abuso no solo hay una violencia directamente al niño, sino a toda la familia. Más del 80% del abuso sexual infantil es cometido por un familiar o un conocido en los lugares de confianza del niño. Entonces, la confianza que se rompe es tan grande cuando te enteras que mi familiar, este que me ama o este que amo, le está haciendo daño a mi hijo de esta manera y lo tiene amenazado y lo tiene, o sea, es fuertísimo. Sí, es muy fuerte. Pero, como te vuelvo a repetir y como le digo a las familias, lo más difícil ya pasó. Ahora vamos a ver qué sí tienes y qué tienes de fortalezas para poder salir adelante, ¿no? Y en Fundación Cendes hacemos esta parte, pero a partir de ahí derivamos. Porque en Fundación Cendes nos encargamos mucho más de la educación, de la prevención a través del arte, pero tenemos alianzas con instituciones que se encargan de dar tratamiento, de dar seguimiento, de cuestión de abogados, si requieren hacer una denuncia o si en ese momento quieren hacer la denuncia, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Ajá, claro. Entonces, los apoyamos en esos aspectos, ¿no? Súper. Quiero saludar a Adriana, Sandy, Irma, Gabriela, Ara, Artauta, mandamos un abrazo. Lupita, Leslie López, un abrazo, mi reina. Susana, Franco, Mariposa, Mariposa de Mar, Amaranta, Eduardo, Carla, Eli, Marcela, Luz Guerrero, Zulema, Jazz, Angie, Federica, muchísimas gracias, Irma Esther, Gabriela Zavala, muchísimas gracias por estar aquí. Pongan sus comentarios. La verdad es que yo sé que ahorita Caro a todos nos tiene así, con la boca abierta de todo lo que nos está comentando, pero si tienen alguna duda o algún comentario al respecto, pues pueden aprovechar que esta belleza de mujer se encuentra aquí para que nos pueda guiar. Caro, ¿qué es primero? ¿Corazonada o Cendes? Cendes. ¿Qué sale primero? Cendes. Sí, Cendes inició en el 2011 esta institución donde te comento que trabajábamos la educación sexual en los niños y después nace Corazonada. De hecho, estamos ya cocinando la segunda obra que es para adolescentes y para jóvenes, que también tiene que ver con la prevención de la violencia sexual, pero que están viviendo los jóvenes ahorita, desde el grooming, del sexting, de la pornografía, de la trata, que de verdad hay... El coso, el coso. Entonces, es importante también llevarlo a la mesa, ¿no? Un tema que hay que llevar a la mesa y que hay que ver. Sin embargo, fíjate, Corazonada ha ido, no solo, o sea, Corazonada fue hecha para niños de tres, que niños desde tres años la entendieran y está ahí de ahí para kinder y primaria. Sin embargo, ha ido a secundarias donde empezamos a detectar. Claro, los niños de secundaria o los adolescentes de secundaria no saben del tema porque tampoco se los enseñaron. Porque tampoco se los enseñaron, exactamente. Entonces, se quedan los niños impactados y ha sucedido o estamos detectando que los niños de secundaria en su madurez, ahora, ¿no? En la madurez que van desarrollando, voltean y dicen, eso que me hacían no era juego o eso que me hacían no era amor lo que me daban, ¿no? Y empiezan a tener las secuelas hasta la adolescencia. Pero, pues como ahora todos los adolescentes hacen cutting, todos se quieren suicidar, todos son rebeldes, es difícil que demos cuenta de las, de detectar cuando un adolescente sufre abuso y si no lo habla, ¿no? Entonces, está funcionando Corazonada para los adolescentes también. Y para los chicos de prepa que también han, hay escuelas que nos han dicho a toda la comunidad, queremos que están en la misma sintonía y van para los chicos de prepa. Ah, no, claro. O sea, yo tuviera una escuela, pero por supuesto que te, que te pediría que llevaras Corazonada para todas las secciones. O sea, obviamente, porque esto, como bien lo estás diciendo desde el principio, no solamente los niños se meten en la obra, sino también a los papás, a los adultos, se nos mueve absolutamente todo. Entonces, quiere decir que funciona a todos los niveles. A todos los niveles, para toda la familia, para, para todos. De repente piensan, ah, es que los chicos de secundaria y de prepa ya están grandes y demás. No, aunque es una, una obra, digamos, infantil, con personajes que pudieran ser infantil, la temática la entienden perfectamente. Y con los chicos de prepa, uno de los objetivos que queremos lograr también es que sensibilizarlos para que no lo hagan, para que no se conviertan en agresores sexuales con, con la madurez que ya tienen, que ellos puedan detectar y frenar esta situación. Claro. ¿Cómo? Bueno, primero quiero terminar de hablar de Corazonada. ¿Cuándo se vuelven a presentar? ¿En dónde? ¿Dónde la gente los puede ir a ver? Dales los datos, por favor. Y también, para que me empieces a platicar, ¿cómo se puede llegar a hacer mes? Sí, claro. Eh, pues mira, que Corazonada ahorita se va a presentar el último sábado de este mes y estaremos celebrando nuestro tercer aniversario, ¿no? Así es que va a haber pastel. Va a haber pastel. Bueno, bueno. Ah, sí, acompáñennos, por favor, en esta celebración. Vamos a estar en el foro del Valle que se encuentra en Nicolás San Juan 616 en la colonia del Valle, muy cerca, unas cinco o seis cuadras del metro de Eugenia, ahí estamos, muy céntrico en la colonia del Valle. Ah, estamos muy céntricos. Muy céntricos. De cualquier manera, terminando la transmisión, voy a dejar en los comentarios aquí en Facebook, voy a dejar la dirección, la fecha exacta para que puedan tenerlo ahí y puedan asistir. Vamos todos, vamos todos a verlo, a disfrutar, a aprender y a concientizar. Me parece increíble. Sí, 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 acudan. Métanse a obra.corazonada, ahí van a encontrar un flyer como este. Ok. Aquí con su pastel de tres años. Aquí está, miren, aquí está, aquí está, dice. Corazonada para prevenir, detener y detectar el abuso sexual infantil. Función 29 de septiembre del 2018 a las 12 p.m. Juegos, actividades y sorpresas a partir de las 11. O sea, es como para que tomes todo el día para estar ahí y pasarte la genial con tu familia. Foro del dispensario del Valle, ya ahí está la dirección, el mail, todo, todo, la cuota de recuperación es de 150 pesos. O sea, como les explico, verdad, que es más que accesible y que vale la pena que todos podamos ir ahí, disfrutar, ver, aprender y sobre todo dar seguimiento si sale alguna situación dentro de la familia. Aquí también, obviamente, como dijiste, va a haber especialistas y todo a los que se puedan acercar. Sí, por supuesto, hay especialistas. Ahí lo que veíamos de juegos y actividades, en el lobby del teatro estamos haciendo juegos enfocados al tema, pues, ¿no? Que tú puedas jugar con tu hijo, con tu hija y puedas hacer actividades saliendo de la obra o antes de la obra en esta parte de la prevención y la educación de la violencia. Déjame decirte que sacamos ya nuestro primer juego de mesa también. ¡Claro! ¡Claro! ¡No bueno! ¡Es que es importante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es mucho importante! El juego corazonada lo sacamos precisamente como un juego de mesa para que después de la obra los papás puedan continuar con la prevención, continuar con la temática, pero que no sea así como serio. A ver, hijo, ahora dime tus cinco protectores. No, que sea a través de un juego, que sea a través de algo divertido y que los niños, en vez de decir así de serio, dime tus cinco protectores, mejor digan, describe con mímica tus cinco protectores, ¿no? Y el papá puede, el niño pueda decir, ah, es la tía que tiene los rolitos o la abuelita que tiene anteojos. ¡Sí, claro! ¿Dónde pueden conseguir este juego? En la fundación. En la fundación, ahí tenemos el juego. O bueno, saliendo de la obra también ahí está el juego. Y bueno, tenemos muchas, muchas actividades también. Se unió una escritora hermosa que nos está haciendo ya ahorita el cuento de corazonada para hacer cuentacuentos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas, muchas actividades donde es importante, pues, es importante unirnos en esta temática y es importante que ustedes, papás, lleven a sus hijos. No se vale, en el tema del abuso sexual infantil no hay culpable, solamente hay un culpable que es el agresor o agresora sexual. Pero los demás sí somos responsables, ¿no? Es importante saber que soy responsable y que es importante dar prevención a sus hijos. Exactamente. Y sobre todo, habiendo este tipo de ayuda, la verdad es que, imagínense, si tengo una obra de teatro, si tengo un juego de mesa, si tengo una fundación, si tengo gente totalmente preparada y totalmente dispuesta que tiene la vocación a ayudarme o ayudar a mi familia a trabajar en este tema, ¿qué mejor? Podemos entender el miedo que da de cómo me voy a acercar, qué pena, qué van a decir, híjole, no quiero abrir esa puertita, ve tú a saber que vaya a salir, ese tipo de cosas. Yo creo que como papás no tenemos que poner nuestra atención en el, híjole, es que esto como que no, sino más bien poner nuestra atención en que hay personas, hay profesionales totalmente amorosos que están precisamente ahí para ayudarte en este tema. Entonces, dejemos a un lado esto, saquemos de la oscuridad, este tipo de situaciones, démosle luz, porque al ser visto puede ser trabajado, puede ser sanado, puede ser solucionado y sobre todo puede ser hacerlo preventivo, pues preverlo, ¿no? Es decir, a ver, detectar, saber, es sumamente importante. Aunque tú jures y estás totalmente seguro que tu casa no se está dando ese tipo de cosas, qué bueno, pero no por eso dejes de ir y dejes de saber sobre este tema. ¿Qué más nos quieres compartir? Bueno, pues platicabas de la Fundación Sendes. Fundación Sendes nace en el 2011 con esta temática de la sexualidad, porque es tan importante hablar de la sexualidad con los niños. Es un tema muy tabú donde los papás queremos cerrar, ¿no? Así, callar, cerrar ojos. Y aparte que es una cosa más natural, o sea, es lo más natural y le ponemos una cosa, unos velos y unos disfraces y otro. A ver, es parte de ser humano. Es parte de. No lo podemos evitar. Entonces, qué mejor que aprender sobre ello, saberlo manejar para que los niños estén listos y tengan conocimiento, porque el desconocimiento es lo que le da la torre a todo, ¿cierto, no? Por supuesto, por supuesto. Dejemos ahora, nuestros chicos están tan vulnerables. Una vez una mamá me decía, es que ahora nuestros niños saben más que nosotros, ¿no? Tienen más conocimiento con nosotros. Y le dije, no, y no te la creas, no sabes más que tú. Tú ya tienes fomentados tus valores, ya tienes tu sentido común muy formado, ya tienes muchas cosas, tu ideología, tus creencias, pero también tienes todos los conocimientos que llevas a lo largo de tu vida. Los niños no, los niños no, pero están siendo tan bombardeados. Es cierto que tienen más información que cuando nosotros éramos niños, ¿no? Tienen mucha más información, pero precisamente por esa información que tienen están más vulnerables, tienen más conflicto porque saben menos. Tienen conocimiento, pero no una educación formal, ¿no? Al final de cuentas, educamos en sexualidad con las palabras que se dicen como con las que no se dicen. Siempre estamos educando en sexualidad. La idea es educar en sexualidad de una manera formal, ¿no? Que los niños tengan mayor seguridad, que no sientan tanto conflicto, que sepan qué hacer, que sepan qué les gusta, que sepan a quién acudir si es que están en algún conflicto, ¿no? Eso es importantísimo. Una de las cosas que hablamos en las conferencias siempre y que suena muy, muy trillado es, papás, una de las herramientas más importantes para tu hijo es la comunicación que tienes con él, ¿no? Y realmente, porque si en algún momento tienes hasta los 12 años para que tu niño esté en contacto contigo y pueda comunicarse. Después de los 12 años se va a voltear con los amigos. Todos. Comunicación o sin comunicación se van a voltear con los amigos, pero si está en un conflicto, tu niño va a saber que si tuviste una buena comunicación con él, puede regresar contigo. De tal manera que si no hubo buena comunicación y tiene un conflicto en su medio, se va a ir con otro amigo, con otro amigo y va a ser muy fácil que se pierdan en todas las temáticas. Y mira, tenemos primer lugar en embarazo temprano, ¿no? O sea, en pornografía infantil, en abuso sexual infantil, en maltrato infantil, entonces ya. ¿Primer lugar a nivel mundial? Ante los países de la OCDE. Sin embargo, tenemos una cantidad que es difícil, es difícil estadísticamente comprobar, porque mira, en el abuso sexual, por ejemplo, ¿cuántas denuncias realmente hay como para poder detectar y decir, ah, cierta cantidad de denuncias, por lo tanto tenemos tantos niños abusados sexualmente? Es difícil, ¿no? Se hace un promedio donde decimos, híjole, en teoría tenemos 4.5 millones de niños abusados sexualmente ahorita. Se dice que de cada 10 niños, 2 son abusados. Se dice que cada 6 minutos un niño está siendo abusado. Entonces, pueden haber muchas estadísticas, pero lo cierto es que tenemos un grave problema. Por supuesto, si la estadística es de ese tamaño, la realidad, pues, puede ser un poco más grande, ¿cierto? La realidad puede ser más grande, definitivamente. Por eso es, hay que hacer algo, ¿no? Claro, ¿no? Y me queda clarísimo que tú y todos tus colaboradores están haciendo algo ya. O sea, aquí ya se está haciendo algo. No es de que, bueno, sí, está, híjole, está terrible. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenemos a quien voltear. No, sí, aquí está. Aquí está esta Fundación Cendes, está corazonada, están todos los especialistas que pueden guiar, que pueden contener, que pueden informar, que pueden ayudar a resolver. No es nada más el... Aquí, ¿sabes qué me parece muy importante también de tener un foro así? Es que, que sepan las personas que no están solas, que no están solas, que no, que no soy la única a la que le pasa. Entonces, mejor no lo digo porque, pues, qué pena, ¿no? O, eh, nadie puede ayudarme, estoy solo contra el mundo. No, no, nunca, nunca estamos solos. Aquí están, en este tema en específico, aquí están las personas, los medios, la manera de que se te puede guiar y se te puede decir cómo puedes enfrentar y cómo puedes lidiar con esto hasta llegar a sanarlo, a prevenirlo, a detectarlo. Yo qué sé. Sí hay quien te ayude. Sí hay. Si tú sabes de alguien que se te venga a la mente, porque de repente al escuchar estos temas empiezan a venir así como que nombres o caritas a la mente que dices, híjole, me encantaría poderle pasar esta información. Por favor, al final del programa le voy a pedir a Caro que de todos sus datos, teléfonos y demás, apúntalos, por favor, para que se los puedas pasar a otras personas que se te vengan a la mente, que digas, mmm, estaría bien que tuvieran esta información y sobre todo seguir apoyando a Corazonada, que a través de eso es un recurso maravilloso para entrar en el tema de una manera suave, podría decirse, ¿no? O sea, no tan seca. Sí, efectivamente, eso es lo que ha gustado de Corazonada y lo que de repente, vaya, nos ha costado mucho trabajo, Erika, la verdad es que déjenme decirles y les comparto que en un principio nos llamamos a una escuela para llevar la prevención a través de nuestro programa y nos colgaban el teléfono, literal, bueno, todavía hay escuelas que nos dicen, estos temas no se ven en nuestra comunidad. Dices, ¿por qué no? O sea, es tan importante que lo puedas ver y que lo puedas tener y que le puedas dar la oportunidad a los niños. Siempre digo, bueno, tú tendrás a lo mejor miedos, prejuicios, temores, historia, este, lo que quieras, pero tienes una, eres encargado de una comunidad donde hay que salvaguardar la integridad de los niños en todos los aspectos y esta es una mucho importante porque las secuelas que deja el abuso, al final de cuentas, todos como sociedad somos afectados y somos responsables. Así es. Entonces, hay que prevenir porque ahorita mientras tengamos niños sanos, niños fuertes, niños felices, pues vamos a tener una sociedad mejor, mucho más sana. Entonces, por eso comento, es una responsabilidad de todos, al final de cuentas, ¿no? Así es. De todos los. Físicamente, ¿dónde se encuentra Célez? Nos encontramos en la Colonia Narvarte, en la Avenida División del Norte, Casa Esquina, Eugenia. También muy cerca del Metro Eugenia, por ahí tenemos el teatro. Sí, también súper céntrico también. Sí, 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 nos encontramos muy, muy cerca. Y bueno, también otra noticia, ay, es que bueno, es así, para, 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 mucho orgullo para nosotros, es que Corazonada el 5 de noviembre se estrena en España. ¡Ay, qué maravilla! Sí, 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 ya se me estaba olvidando decirles. No, 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 justo ahora te iba a preguntar, bueno, ¿y en qué otros lugares? ¡Guau! ¡Ay, qué gusto me da! ¡Qué gusto me da! Todos los que nos están viendo de España, porque nos ven en España, en Argentina, en Colombia, en muchísimos lugares. Tomen nota también, ¿por qué Corazonada de España? ¡Guau! Sí, 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 fíjate que fue hermoso porque hubo unas investigadoras de España donde vinieron a México a hacer unas investigaciones y en colaboración con la UNAM, ellas vienen de la Universidad de Málaga como investigadoras y están aquí y coincide que trabajo yo para el colegio donde está su hijo y su nieto, pues era mamá e hija. Y van a ver Corazonada y me escuchan la conferencia y demás y al tiempo me llaman y me dicen, me encantó y quiero este programa aquí, ¿no? Dicen, nosotros hemos trabajado con mujeres que fueron abusadas sexualmente en la infancia, pero no hemos trabajado con niños en esta temática donde nos hemos dado cuenta que es a los niños a los que hay que darles esta prevención. Entonces yo dije, encantada, ¿cómo la hacemos? Y ahora, ¿cómo? ¡Claro! Sí, sí, sí. Este, digo, es que desgraciadamente esta problemática no es de México, es de todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente. Y decimos, bueno, si tienes esta herramienta, pues vamos a llevarla a todos lados. ¡Claro! Vamos a repartirla, vamos a llevarla a todos lados, exactamente. Así es, entonces nos preguntábamos todavía cómo sí cuando en la Universidad de Málaga se hace una, se expone una convocatoria donde dicen, a ver, vamos a meter proyectos, ¿no? Vamos a meter proyectos, este, metan proyectos porque vamos a seleccionar dos proyectos para llevarlos a cabo otra vez y en conjunto con la Universidad de Málaga. Me habla Margarita y me dice, Carolina, ¿cómo ves? Lo metemos, sí, metámoslo. Y por lo que me comentó, fueron más de 100 proyectos los que se metieron y solo dos fueron seleccionados, entre ellos el proyecto Corazonada. ¡Ay, qué maravilla! Y mira, ahora ya se estrena el 5 de noviembre y, este, y pues bueno, es un orgullo la verdad y mucho trabajo lo que están haciendo todo este equipo de investigadoras a través de de la asociación Conciencia y, bueno, vamos muy de la mano y haciendo redes, ¿no? Haciendo redes, llevando la voz y demás con, 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 así como se debe, pues. Exactamente, exactamente. Esto es algo que hay, hay que compartir, definitivamente. Caro, ya nada más por último, dime, para las personas que están en el interior de la República o que se encuentran en, en otros países que te están viendo en este momento que digan, bueno, está en Narvarte, pero, ¿y yo qué hago si estoy en Colima? ¿Hay algunas oficinas en la República o pueden llamar a Ascendes directamente? ¿Cómo puede hacer una persona que se encuentra en el interior de la República? Si nos han llamado y nos contactan por Facebook, por obra.corazonada o por fundación.sendes, ahí vienen todos nuestros datos, nuestros teléfonos, correo, www.sendes.com.mx y a través de esto nos ponemos, entramos en contacto, hemos ido a León, a la ciudad de León en unas escuelas que nos contactaron y fuimos y ahí dimos todo el programa, dos mil niños, entonces, vamos, vamos al interior de la República y más ahorita, Erika, que tenemos, y se me estaba olvidando también, ya ves, tantas cosas que te estoy diciendo, pero esto es importante. Iniciamos una campaña, se llama Maratón Corazonada. Iniciamos esta campaña donde queremos llegar a cien mil niños prevenidos. Ponemos CIVIR, que es un número súper chiquitito de toda la población que tenemos infantil en México, pero para tener un objetivo como más claro, queremos que durante dos mil dieciocho y dos mil diecinueve poder llegar a esta cantidad de niños, sabemos que podemos decir, uy, eso es facilísimo, ojalá, vaya, es un tanto más complicado de lo que pensamos, pero por eso necesitamos que se una mucha gente y esta campaña lo que queremos es que haya niños prevenidos. Hay poco ruido en el tema y el ruido que hay siempre es de, mira, un niño más abusado sexualmente, mira, otro niño que es un maestro, mira que es su padrastro, mira, a ver, vamos ahora dando noticia, pero sobre niños prevenidos, no sobre niños abusados, que los hay, ya sabemos que los hay, pero ahora queremos prevenir, queremos niños prevenidos, niños con herramientas de protección, ¿no? Y bueno, así, sumándote como tú lo estás haciendo, Erika, muchas gracias. Un verdadero placer. Pues claro, no me queda más que agradecer que hayas accedido a estar aquí, agradecerte profundamente, ojalá yo pudiera ser voz de miles y millones de personas que te dicen gracias por ver esto, por tomarlo en cuenta, por hacer algo al respecto, por ofrecer ayuda de una manera tan hermosa, tan, tan, tan hermosa, no solamente de, bueno, vamos a hablar de esto y ya, sino de, de esta manera tan creativa, tan artística y tan linda y sobre todo tan contenedora para todas las personas. Muchísimas gracias. Ella es la licenciada Carolina López, ¿puedes dar algún teléfono o algo donde te puedan contactar a ti directamente? Desde mi celular, 55 54 18 9 8 7 5. Los teléfonos de la fundación son 50 86 91 15. Ok, repítese el de la fundación, por favor. 50 86 91 15 es el teléfono de la fundación, obra.corazonada, fundación.sendes, www.sendes.com.mx. Nos pueden contactar y claro que van a dar con nosotros y ahí estaremos con ustedes también. Así es, entonces ya saben, no hay pretexto, se me olvidó, no supe que dijo, ya no encontré otra vez la publicación. No hay pretexto, hay gran, eh, grandes, eh, medios por los cuales pueden contactar a Carolina y a la fundación Sendes. Y sobre todo, no se les olvide que el 29 de septiembre a las, a las 12, a las 12 horas, pero desde las 11 pueden llegar para empezar la pachanga y divertirse, eh, la obra Corazonada, ¿ok? Que es para prevenir, detener y detectar el abuso sexual infantil. Demosle luz y voz a todo esto. Muchísimas gracias. Gracias Carolina por haber estado aquí. Soy Erika Torres, sanadora espiritual y medio mangelical. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Compartan esta información. Créate una vida maravillosa. Shanti. Gracias. 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 Gracias.